¿Sabías que en la alianza educativa no se matripulan estudiantes, sino familias? ¿Sabías que desde el inicio de nuestros colegios hemos trabajado por el desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes? Y hoy contamos con un marco de competencias socioemocionales. ¿Sabías que en el año 2020, y pese a la pandemia, nuestros estudiantes permanecieron en la escuela y solo tuvimos un caso de exerción escolar entre 11.000 estudiantes? ¿Sabías que en la alianza educativa nuestros docentes reciben un promedio de 80 horas de formación pedagógica y curricular al año? ¿Sabías que en el 2020 logramos que el 62% de la promoción 2019 ingresara a la educación superior? La alianza educativa es la expresión concreta de una idea simple pero muy poderosa. La idea de que hay problemas educativos complejos que no pueden ser resueltos a la escala de una escuela. Y esos problemas complejos que no pueden resolverse a la escala de una escuela se vuelven más fácil de resolver en una red de escuelas, sobre todo si esa red está afiliada con otras instituciones como una universidad. Y eso es lo que es la alianza educativa. Es una red escolar afiliada con una universidad que demuestra el poder de una forma diferente de organización para resolver los problemas. Además la alianza demuestra en su operar lo que significa construir escuelas y instituciones educativas que aprendan, como organizaciones que pueden aprender. Es decir, organizaciones donde se desarrolle y se comparte una visión que está centrada en el aprendizaje de todos los estudiantes, donde se crean y se apoyan oportunidades para que todas las personas estén aprendiendo continuamente, donde se promueve el aprendizaje en equipo y la colaboración entre todo el personal de la red, donde se establece una cultura de investigación, de innovación, de exploración, donde se integran sistemas para recopilar y sintetizar lo que se ha aprendido como resultado de la práctica, donde la red tiene la capacidad de aprender con y desde el entorno externo, constituyendo así un ecosistema más amplio y donde finalmente se modela y se demuestra y se potencia un liderazgo basado en el aprendizaje. La pandemia del COVID-19, un desafío extraordinario, potenció todas estas características de la alianza educativa y hizo una organización, una red que era ya una organización que aprenden todavía más, permitiéndoles experimentar formas novedosas de organización, formas de gestión y permitiéndoles generar muchísimas innovaciones como el resultado de la colaboración entre profesores y administradores a través de las escuelas, en colaboración con los profesores. Y hacia futuro, de cara a los desafíos que va a representar construir un renacimiento educativo después de la pandemia, es fundamental encontrar actividades de aprendizaje, actividades pedagógicas mucho más transformadoras, donde los estudiantes aprendan a partir de proyectos, a partir de problemas, donde las tareas tengan un propósito claro, donde le permita a los estudiantes descubrir cuál es la relevancia y el significado de lo que están aprendiendo, donde se utilicen las tareas de aprendizaje como el elemento fundamental de organización del currículo, donde los profesores sirvan, no como quienes dictan cátedra, sino como los guías que acompañan al alumno, y todos estos son desarrollos e innovaciones en los que está involucrada la alianza educativa. Así que, en horas buenas por este aniversario. La educación pública para todos los países es fundamental, si queremos lograr progreso y equidad general en todos los ciudadanos. Pero la educación pública tiene muchas dificultades para poder implementar las políticas. Y a veces confundimos las dificultades con el ejercicio de la función pública. Yo creo que la alianza educativa es un modelo muy importante para Colombia, porque permite mostrar que en un contexto de educación pública se puede brindar una educación de alta calidad, enfrentar con éxito retos como, por ejemplo, la enseñanza y la garantía de que el 100% de los alumnos pueda leer, o mostrar un modelo exitoso de reapertura de las escuelas post-pandemia. Entonces, creo que la alianza educativa es un modelo muy importante para Colombia, porque de él podemos aprender lecciones que nos ayuden a fortalecer el sistema de educación público colombiano. La importancia de la alianza educativa es que es un proyecto escalable. Empezó con cinco colegios y en este momento hay 11. Las investigaciones nos muestran que los estudiantes que están en la alianza educativa tienen mejores pruebas a ver, menor deserción y mayor acceso a educación superior. Es una muestra que alianzas público-privadas tienen un impacto en sus estudiantes, en sus vidas y en la comunidad educativa. Para mí, la gran importancia que tiene la alianza educativa en la educación del país es ese compromiso que tienen muy fuerte de trabajo en llave entre familia y colegio. Para Red Papás ha sido un gran ejemplo de ese involucramiento que deben tener padres, madres y cuidadores en la educación de sus hijos. Sin lugar a dudas, ese compromiso de cada uno de sus rectores en ese trabajo con las familias redunda en buena parte en los excelentes resultados que la alianza nos ha mostrado en los últimos años. Yo creo que lo más importante y el aporte más significativo de la alianza educativa es ser un ejemplo para el sistema educativo, tanto la parte privada como la parte oficial en nuestro país. Quizás este ejemplo es haber constituido una comunidad de 11 colegios preocupadas por el aprendizaje efectivo y por el bienestar cognitivo, emocional, físico y social de sus estudiantes y sus familias. Esto se ha logrado porque la alianza ha apoyado el desarrollo profesional de sus docentes desde el inicio con los primeros cinco colegios hasta nuestros días con programas de especialización y maestría. Es claro que para la alianza el desarrollo de sus estudiantes es el desarrollo de sus profesores. La importancia de la alianza educativa para la educación del país es demostrar que sí se puede tener educación de calidad en las escuelas públicas de Colombia. Y es la manera de demostrar que con esfuerzo, dedicación, trabajo de un currículo, trabajo con la comunidad educativa y con una propuesta integral donde se comprende que los niños, las niñas y los jóvenes pueden construir su proyecto de vida desde el aula, desde ese trabajo con los maestros, que las familias hacen parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, se pueden tener resultados de calidad y tener un tránsito a educación superior de más del 70% de estudiantes. Entonces creo que el aporte que le hace a Colombia es que este es un modelo donde todos podemos aprender, se puede apropiar en las entidades territoriales y de ahí construir esa educación de calidad que merece tanto nuestros niños, niñas, jóvenes del país. La alianza educativa ha venido haciendo históricamente un esfuerzo muy importante y muy significativo en tener una estructura curricular y pedagógica rigurosa, en una formación constante y sistemática de sus maestros, en dar la oportunidad de formar socioemocionalmente en un proyecto de vida a los niños. Considero que eso es fundamental, que eso es una de las principales herramientas para lograr equidad en este país. Celebro estos 20 años con mucha alegría e invito a la alianza educativa con mucho entusiasmo a continuar por muchos años más con este proyecto educativo que sin duda aporta un montón a la igualdad educativa que tanto falta nos hace. Muchas felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias.